¡Sacatelo! ¡Hola! ¿Qué tal? El chiparrico me quedo medio entre las muelas, pero... Estamos intentando. ¿Y a vos? ¿Qué te pareció el chipa? Eh, ok. A mi me gustaba más que el que compra la panadería. ¿En qué panadería compra el chipa? En la distinción. Ahí te venden. Si, no, estaba mejor que el... Ah, sale, sale. ¡Sala! ¡Chipapora! ¡Chipapora! Y tengo el teléfono delivery.